22 de agosto. Ahora estoy en la ciudad de Munich, Baviera, por asunto de trabajo. Y hay cosas en la vida que me asombran, como por ejemplo, ¿cómo es posible que hay hombres y mujeres mayores de edad, es decir, que tienen más de 18 años y no saben manejar un auto? Algunos afirman que no les gusta manejar, otros afirman que, bueno, que sí saben manejar, pero prefieren no hacerlo cuando pueden. Entonces, no sé, eso me causa mucha curiosidad. Porque, bueno, ahora mismo estoy en la, a ver cómo se llama esta vaina, Kistlerhofstraße, la calle Kistlerhof. Entonces, eso me hace pensar, pero en serio, tú te has hecho un hombre adulto, tú te has hecho una mujer adulta, tienes tanta timidez que no quieres sentarte en el asiento de un vehículo, no quieres presionar un acelerador, no quieres presionar unos frenos, no quieres mover un volante, no quieres pasar cambio o no sabes pasar cambio. Yo no sé, y me perdonan, porque de seguro en mi Facebook, en mi YouTube, en mi TikTok, existen personas que realmente, pues, no saben manejar y no les interesa aprender, no tienen auto y nunca han tenido uno, ni les interesa tener uno, aunque, bueno, con un par de euros se puede, con un par de euros, dólares o pesos, se puede comprar una carcacha para uno moverse. Es decir que ya, a diferencia de los años 30, tener un auto no tiene que ser para alguien que sea rico, ni pudiente. Pero no entiendo, se va a quedar el semáforo en el juego para siempre, pero no entiendo cómo es que hay personas que dicen que su timidez y su forma de ser, pues, lo hacen quedarse como un inválido, como un tuyido, como decimos en Dominicana. Que no, que no quieren manejar, que no quieren acelerar, que no quieren correr el riesgo de tener un accidente en la calle o algo por el estilo. Con lo bonito que es manejar, con lo divertido que es manejar, claro, depende del auto. Con el placer, por lo menos yo, que siento manejando un vehículo, y más con este vehículo tiene fuerza, tiene poder, tiene cierto caballaje. Oye, hoy como que los choferes de Múnich están menos agresivos que de costumbre. Yo no sé, me gustaría como que en los comentarios alguien me explique su punto de vista y me diga, bueno, es que yo no considero que sea necesario manejar ni nada por el estilo y yo puedo sobrevivir sin ponerle la mano a un auto o a un volante. En serio, yo quiero saber eso. Yo creo que alguien me lo explique. Bueno, ya voy de salida de la ciudad de Múnich, donde viven muchos amigos míos, muchas amigas, mucha gente chévere, Múnich, München, y a continuar ahora rumbo a los Alpes, la ruta de los Alpes. Ya que trabajo en una compañía alemana que se encarga de químicos y muchas otras cosas, pues de vez en cuando me toca cumplir la misión de visitar diferentes lugares, llevar sobre con resultados y tomar muestras. Así que mi gente, manejar es un placer. Manejar es uno lo placer de la vida. Comer es un placer, dormir es un placer, jugar videojuegos es otro placer, hacer el amor, por supuesto que es un placer, pero manejar un vehículo, manejar un vehículo en chulo, a mí me encanta, a mí me fascina. Y más, si es un vehículo nuevo, si es un vehículo en buenas condiciones. Mira que yo he sido medio anti autos eléctricos y en mi trabajo, pues me ha tocado manejar algunos vehículos eléctricos y a mí me ha gustado cómo funciona, cómo es el funcionamiento de un vehículo eléctrico, en especial cuando yo no he tenido que pagar por el vehículo eléctrico ni tampoco pago por la electricidad. Pero no, 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 prefiero mi vehículo de gasolina y diésela. Los vehículos eléctricos que son una chulada y me encantan, pero todavía le falta un camino por recorrer para desarrollarse como vehículo. Ahora, abandono la hermosa ciudad de Múnich y saludo a toda mi gente de Múnich. Si quiere Braulio Inc, si no sabe manejar, ¡aprende! ¡Vergüenza! Es una broma. ¡Chao!